Y ayer diga siempre la pasión vida que me dio tu amor Milagrima y gata que pasamos juntos esperando al sol También está mi suerte por aquel o un día que nos duerme el año Por aquel o no se pierdan quemando que nos hacen mal La pasión y vida en medio de tu amor Que solo se olvida nunca, nunca más Y ayer diga siempre la pasión y vida en medio de tu amor Y la primavera cuando siempre da mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave, que la arena en mi piel Tu recuerdo y llamo a mi noche triste y de gusto en ti La pasión y vida en medio de tu amor Y ayer diga siempre la pasión y vida en medio de tu amor Que solo se olvida nunca, nunca más La pasión y vida en medio de tu amor Que solo se olvida en medio de tu amor Que solo se olvida en medio de tu amor La pasión y vida en medio de tu amor Y ayer diga siempre la pasión y vida en medio de tu amor La pasión y vida en medio de tu amor La pasión y vida en medio de tu amor La pasión y vida en medio de tu amor La pasión y vida en medio de tu amor La pasión y vida en medio de tu amor